Continuamos con los videos de Plants vs Zombies, venga vamos al siguiente nivel, 3-6 Vamos a ver que sigue Nuevo zombie, Zomboni Vamos a prepararnos Listo Reset Plan The sub is, we are coming Son dos olas Así que, vamos bien Listo Vamos a ver que más sigue Brains Vamos a poner otro Venga, Plantas Spudow Spudow El último Otra manera Vamos a poner la planta minera Mientras, vamos a poner más refuerzos Otra planta Para congelar Spudow Falta uno Un equipo Y protegido Y allá van Los que querían más plantas Allá van Plantas Zombies Y empezamos Y empezamos con los de 200 Y empezamos con los de 200 Y se próxima Y aquí Y aquí viene Y listo Y listo En equipo Volta arriba Y empezamos Otra moneda Vamos a ver que se aproxima Brains Brains Último zombies Una ola de zombies Una ola de zombies Se aproxima Ola final Explodering Spudow Listo Vamos al siguiente nivel 3-7 Spikeweed Vamos a acomodarnos Vamos a acomodarnos 1-2-3-4-5 Listo Reset plan Reset plan Reset plan Reset plan Reset plan The zombies Son tres Son tres Son tres Olas Listo Listo Y viene el otro Brains 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 El último Brains Spud Spud Empezamos a poner Lillipad Las plantas Empezamos con el primero Spud Spud Otra moneda Y allá va Solo Spud Un equipo Y se salvaron Y se salvaron Más plantas Más plantas Más plantas Brains 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 Y empezamos A recuperar El último Empezamos con otro Repeater Una Ola De zombies Aproxima Aquí van Aquí van Faltan dos Si es que no Alcanza Y Listo Spud Spud Y allá van Otra moneda Y empieza el camino Otra moneda Otra moneda Spud ¡Vamos! ¡Venga equipo! Una hora de zombis aproxima A ver que se aproxima Y allá van todos Otra manera Ponchado Ponchado Ok Que sigue Y al último Otras monedas Otra poncha dura Y allá van otra vez En el equipo Más Más soles Al monedas Y Una ola de zombis aproxima La última Ya solamente esperamos Más monedas Más soles Más soles Más soles Más soles Dos Vamos al siguiente nivel Más soles Más soles Más soles Primero Primero soles Segundo soles Más soles Más soles Más soles ¡Listo! Lo que sigue. Vamos a poner protección. ¿Y? Reigns. Si se fue el equipo. Si se activó. Se pudo. Faltan tres, faltan tres. Uno, dos, y listo. Lo ponemos ahorita. Siguiente protección. Otra moneda. ¡Listo! El primero. El primero. Vamos a empezar a poner protecciones. ¡Listo! ¡Listo! Una hoja de zombies aproximada. falta otra ola directo Brains si se puede ahí va el otro puro fuego excelente ya tengo toda la protección sigamos haciendo más camino reforzar la zona de la piscina una ola de zombies próxima última ola ahí ya van último zombie y listo vamos a nivel 3-9 tal no vamos a prepararnos 2-3-4-5-6-7 con eso está bien ahora no elegí la trampa we're coming falta uno falta uno listo y no le di venga plantas M3 de metro vamos a reiniciar el nivel ya que me equivoqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 me siento casi igual listo reset plan esta vez vamos a mejorar listo de zombies por eso que este ahí los que siguen ahí va el otro range para seguir poniendo trampas primero le pongo 1 si se puede, si se puede faltan 3 2 1 0 y empieza lo bueno equipo vamos por la moneda listo otra moneda otra moneda vamos a poner vamos a poner trampas falta 1 y listo lo que sigue o lo que sigue una ola de sombrisa próxima me equivoqué y equipo y que siga y que siga y ya va uno poderoso y aquí viene el delfín vamos a prepararnos vamos a prepararnos otra protección otra protección faltan 2 listo una ola de sombrisa próxima una ola de sombrisa próxima el último el último nada más entran y empiezan a quemarse listo ok al el último el último suave el último no es el último un acto y si las Y empieza la guerra Y Ya salieron todos los delfines Última ola Una ola de zombis próxima Ola final Ok Listo Vamos a esperar Se le falta ese Listo Vamos al nivel final del video Hola Escuchamos que tienes una fiesta de alberca Creemos que es divertido Allá vamos Con sinceridad los zombis Vamos a empezar Reset plan Empezamos Vamos a empezar 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 Otra moneda Levanto Otro menos Y empieza a agarrar Repel Otra moneda Otra moneda Listo Una ola de sombrisa próxima Exploet Exploet Otro que explota Otra moneda Un equipo Las monedas Listo Arregla no hay ninguno Monedas Monedas Ionum Monedas Monedas Equipo Monedas Un equipo Un equipo Un equipo Uno Y Uno Los últimos La o la final ya no vea nada y listo y en el siguiente video Seashroom el hongo marino y listo Gracias por ver el video Saludos